Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Ya estamos de vuelta, tras la información regresa de nuevo el mundo del espacio en blanco aquí, a las ondas de Radio Nacional de España. A todos, las gracias por seguir ahí, nuestra compañía, en este especial programa del año 2008. Y seguimos, el siguiente tema que se asoma a este programa, a este espacio en blanco, tiene que ver con leyendas. Esas leyendas que se han convertido en urbanas y que pasan no ya de boca en boca, sino a través de la red de redes. Nuestro siguiente invitado, un compañero de la radio, también periodista, ha escrito un libro analizándolas. Su nombre, Alberto Granados, y en su compañía vamos a ver qué hay de cierto en esa historia de la chica de la curva y otras cuantas más. Con ello lo desejamos. Una noche, iban en un coche una muchacha y su familia por la carretera de la Vera. Cuando llegaron a una curva muy cerrada y peligrosa, se estrellaron, y la muchacha y su familia desaparecieron. Sus familiares no volvieron a saber nada de ellos. Tiempo después, el mismo día y a la misma hora del fatídico accidente, una muchacha hace autostop a los camioneros que pasan por allí. Uno de los camioneros para y la recoge. El camionero le pregunta por qué está haciendo autostop. Es una muchacha muy joven. Ella le dice que tenga cuidado en la curva, que se va a matar. Entonces la muchacha desaparece y el camionero se mata en la misma curva donde desapareció ella. Hoy en día la muchacha todavía sigue apareciéndose por la noche a los camioneros que pasan por allí. Impasible, sigue avisando a los conductores de los peligros de aquella carretera. Son muchos los que la han visto, incluso los que la han subido a su coche. Y todos se preguntan quién es esa extraña muchacha que se aparece para avisarles. Es la famosa chica de la curva. Este es un ejemplo. Es una de esas leyendas, una de tantas, una de esas leyendas urbanas. Y nadie sabe si es verdad o una invención. Pero hay muchas más. Esta noche queremos contaroslas y analizarlas. Para ello nos acompaña un experto que las ha estudiado. Con Alberto Granados os dejamos. Alberto, cuéntame la historia de la chinesa. ¿Qué me decías? Pues sí, la verdad es que me quedé muy impresionado. Mientras estaba escribiendo este libro de leyendas urbanas, estaba narrando la historia de una mujer que supuestamente, porque había consumido muchas drogas, llega a confundir un bebé que está sobre la mesa con un pavo de acción de gracias, lo mete en el horno y lo cocina. Esto es una leyenda urbana que existía en Estados Unidos, que se divulgó durante mucho tiempo. Pero claro, mi extrañeza llegó... Espera, espera, se confunde. ¿Cree que es un pavo y mete al niño en el microondas? Exactamente. Llegan a tal extremo de consumir drogas LSD, y demás, bueno, pues que en medio de la noche era una chica que había contratado un matrimonio para que cuidara a su bebé pequeño. Lo que pasa es que una serie de coincidencias hacen que la chica llegue tarde, que no sepa que el bebé está en la cocina, en fin, que al día siguiente sea el día de acción de gracias, que estén tan llenos del cuerpo, que decidan ir a la cocina a comer algo porque tienen mucho hambre, que vean allí ese bebé y lo confundan con un pavo de acción de gracias, lo metan al horno y lo cocinen, ¿no? Esto que es una auténtica locura, a mí me sorprendió mucho encontrar una noticia que además en estos días se ha vuelto a hablar de ello, porque era la mujer, una mujer americana de Ohio, que se llama Gina Arnold, que supuestamente había metido a su bebé de dos meses en el microondas y lo había puesto a funcionar hasta que al bebé prácticamente entró en el hospital, cuando encontraron al niño, lo llevaron al hospital, estaba prácticamente fallecido, ¿no? Hace unos días ha salido la noticia de que la han condenado a cadena perpetua, esta mujer también se supone que había tenido una discusión con su pareja, que estaba borracha, que habían consumido todo tipo de drogas y un poco, pues, por venganza o por intentar que la perdonara, metió al bebé de dos meses en el microondas y lo cocinó, claro. La verdad es que una noticia impresionante. O sea, que lo que había sido una aparente leyenda urbana se ha convertido en realidad con ese caso que recientemente han dado la sentencia a la mujer, ¿no? Desde luego, y no solo es ese caso, hay muchísimos casos a lo largo de este libro del que esas leyendas urbanas de repente se convierten en realidad. Alberto Granados, como compañero de otras singladuras, ¿cómo estás? Pues encantado de verte y de escucharte a través del micrófono. Yo también a ti. Lo hago de vez en cuando. ¿Qué te hizo a ti meterte en esto de las leyendas urbanas, Alberto? Pues, fíjate, fue muy curioso. Estábamos trabajando en radio, ya sabes que, bueno, que estaba metido en el tema del misterio y llegó un día a mi email un correo electrónico en el que se avisaba de una supuesta llamada pandilla sangre, ¿no? Una serie de... Bueno, pues te advertía de que si ibas por la carretera y te encontrabas un coche de frente con las luces apagadas, que no le dieras tú las ráfagas porque se podía tratar de una pandilla sudamericana de gente que estaba iniciándose en el rito de una de las bandas que daban la vuelta y si tú les dabas la ráfaga pues te perseguían y te mataban directamente, ¿no? Esa leyenda urbana a mí me llamó mucho la atención porque además venía con un FAS que venía con un matasello de la policía local de Almería y me dio por investigarlo un poquito. Llamé a la policía local de Almería, estuve charlando con ellos y me dijeron que obviamente alguien había falsificado ese matasello de la policía local y había hecho circular ese FAS, ¿no? A partir de ahí empecé a investigar esta leyenda urbana me di cuenta de que además tenía un origen muy remoto porque venía de cuando Los Ángeles del Infierno cuando paseaban por aquellas motos o por Estados Unidos en los años 60 y también se contaba una historia parecida de que si te encontrabas a la banda que iban con las luces apagadas y les daban las ráfagas automáticamente daban la vuelta y acababan con tu vida, ¿no? Y a partir de ahí me empecé a enganchar empecé a investigar otras leyendas urbanas a hacer un poco de seguimiento y me llegó a cautivar de tal manera que, fíjate empecé a investigarlas y a escribirlas, ¿no? Y has escrito un libro que lleva ya cuatro ediciones Leyendas urbanas se llama ¿Qué son las leyendas urbanas? ¿Se pueden definir de alguna manera? Bueno, pues son pequeñas historias que tienen un fundamento real pero que verdaderamente muchas de ellas que tienen una moraleja te vienen advirtiendo de un peligro o de algo que te puede pasar pero que la mayoría de ellas son inventadas eso sí tienen que tener una base real y la base que tenemos en la actualidad es que te la haya contado el primo de un amigo de un hermano de un tío que es el que te ha contado esa historia, ¿no? Eso con la... unido a internet y a la velocidad que llevan las noticias y la información pues hace que estas leyendas se vayan propagando pero como la pólvora, ¿no? Quizá ahora un poco el caldo de cultivo de todo esto sea internet, ¿no? Sí, yo creo que... Donde toda la gente cree que todo lo que se cuenta es verdad y bueno, la inmensa mayoría son historias inventadas, mentiras ¿Sabes qué pasa? Nos pasa hasta a los periodistas que a veces no contrastamos la noticia, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces con la gente que de repente pues escucha una noticia o le llega un mail directamente de algo que está ocurriendo y que tengan precaución y automáticamente da pie para que como somos buena gente intentemos llamar a nuestros amigos, familiares y demás a las personas para ponerles en precaución de aquello que nos están avisando, ¿no? De qué puede pasar ¿Esto tiene que ver o es parecido a estas historias que se contaban antes en las hogueras cuando no había televisión? ¿No la has vivido tú? Sí, sí, sí Sí, sí Sí la has vivido Sí, esas historias que me contaba mi abuelo en la cocina y mi abuela que ahora ya obviamente se hace cada vez menos, ¿no? Pero sí tienen una base real en todas ellas por ejemplo la más conocida que yo creo que es la de la chica de la curva la del coche que de repente se encuentra con una mujer que le hace autostop la monta en el coche, le advierte ella del peligro de una curva determinada, el frena y cuando le va a dar las gracias por el retrovisor ve que esa mujer ha desaparecido siempre dejando algún rastro determinado dentro del coche, bueno pues esta historia se contaba en la época en la que las personas se trasladaban de carruajes y se hablaba de una extraña mujer que aparecía en las posadas y pedía que le llevaran hasta la siguiente posada y cuando llegaba a una curva determinada advertía del peligro de esa curva o de cuando las personas iban atravesando los bosques a caballo y se contaba la historia también de una muchacha que iba vagando por los bosques, pedía que le llevaras a la grupa del caballo y cuando te dabas cuenta no estaba detrás de la grupa, o sea que imagínate desde cuando se vienen contando estas historias de generación en generación O sea que la historia de la chica de la curva no es cierta Bueno pues vamos a ver, en esto como todo siempre hay un escepticismo y hay una gente que verdaderamente cree en ello es decir, yo sí que me he encontrado con testimonios de gente asegurando que ha visto la chica de la curva Yo también Por eso, y además a cámara contando y relatando historias que han sucedido dentro del coche de mujeres que luego han desaparecido Lo cierto de que la única base real que teníamos para agarrarnos a esta leyenda para hacer la realidad era una denuncia que se había puesto en una comandancia de la Guardia Civil en Bilbao que estuve investigando y tal o no existe o por lo menos no quieren decir que existe Sí que estuve hablando con la comandancia de la Guardia Civil estuve intentando investigar si esta leyenda era cierta o no si había habido una denuncia por parte de alguien denunciando ese caso de la mujer y no tenemos ningún documento que así lo acredite Ahora, testimonios hay muchísimos Algunas de las leyendas urbanas Alberto, se basan en los miedos que tiene la gente sirven para sacar aflorar el miedo Sí, fíjate yo pienso y a veces cuando me han preguntado que quién eran los creadores de las leyendas urbanas te lo voy a preguntar después a veces es difícil de saber porque pasa un poco como los chistes que de repente te llegan y no sabes muy bien quién ha tenido el tiempo y lo poco que hacer para inventarse estas historias y yo creo que muchas de ellas están inventadas o parece que las hayan inventado los padres yo creo que son los primeros que nos dicen cuando somos pequeños ten cuidado que en el colegio en la puerta del colegio suelen dar drogas a las chicas jóvenes no vengas tarde porque se aparece tal cuando éramos pequeños lo del hombre del saco que curiosamente el hombre del saco al igual que ha pasado como en este caso verdaderamente existió tuvimos nuestro particular hombre del saco en España se llamaba Francisco Leona y fue un delincuente que secuestró a un niño lo transportó dentro de un saco y se supone que le sacó la sangre y los untos para dárselos a un enfermo para ver si mejoraba a cambio de una gran cantidad de dinero junto con dos compinches este hombre fue detenido en 1912 ingresó en la cárcel en Almería y al final fíjate fue asesinado por sus propios compañeros de celda que lo mataron y esa historia que además curiosamente ese enfermo terminó mejorando no sé si por la psicosis o por lo que fue pero la verdad es que a este pobre niño lo sacaron los untos y la sangre y lo asesinaron entonces a partir de ahí esa leyenda pues claro es ideal para meterle un poco instalarle el miedo a los más pequeños o a los jóvenes para que no lleguen tarde o para que vigilen un poco la gente con la que van ¿Quién la has inventado? ¿De dónde surge el primer origen de la leyenda? ¿Quién tiene tampoco que hacer que de repente? Pues fíjate yo creo que muchas están sacadas de libros antiguos muchas son pequeñas historias que se inventan con el paso del tiempo algunas yo creo que surgen un poco como broma otras simplemente para inquietar pero en sí y luego tenemos el caso de los que las inventan a drede como el caso de un periodista americano que se llama Joey Sachs que se ha hecho famoso por inventarse algunas de las mejores leyendas urbanas ¿no? este periodista trabajaba un poco analizando los efectos de las leyendas urbanas en la población y hacía un pequeño seguimiento desde que creaba una leyenda urbana hasta el final ¿no? como aparecía y hacía grandes dosieres de cómo había aparecido en los medios de comunicación ¿no? Este hombre por ejemplo se inventó la leyenda urbana de que en Corea cogían a los perros que había en las perreras americanas se los llevaban a Corea y allí se comía como si fuera un manjar diciéndoles que simplemente los iban a criar en un buen sitio donde ellos tenían y bueno saltó hasta los medios de comunicación bueno las perreras todo el mundo se puso los amantes de los animales hicieron manifestaciones bueno se creó una conmoción total en Estados Unidos cuando este periodista luego salió y dijo no no esto ha sido una noticia inventada con testigos incluso pone actores de por medio para que la noticia sea más real se inventa algunos sonidos algunos vídeos que cuelgan internet y el hombre va haciendo el seguimiento de esas leyendas urbanas que por ejemplo este hombre fue también el que creó la leyenda urbana de que había cierta empresa americana que ponía implantes a personas que estaban quedándose sin cabello de muertos que cogían y les quitaban el cabello y luego se lo implantaban ¿por qué me miráis a mí? se ha creado unas cuantas por aquí podía haber un implante también de un lado al otro dentro de un momento te pido que pienses en algunas de esas leyendas como para meter miedo porque nos vamos a transformar vamos a poner un poco de fuego y vamos a meter miedo y no te rías así que te puedo dar le digo a nuestro técnico espacio en blanco un viaje al mundo de lo desconocido lo curioso es que Alberto antes de que empieces a contar algunas es que muchas de ellas yo he investigado unas pocas no tantas como tú seguramente y si vas un poco al origen siempre como tú decías con el hombre del saco hay un origen hay un hecho real del cual surge luego toda la historia yo recuerdo una historia que contaban en la zona de Palencia en Castilla el hombre de la capa no sé si has oído hablar de esa leyenda y al final ese hombre de la capa existía sí, al final tenemos también por ejemplo la vampira de Barcelona pues tenemos algunos casos curiosos en España que han sucedido y que a partir de ahí pues lo que hacen estas leyendas urbanas lo que hacen es modernizarse y en vez de hablar de una mujer que te quita la sangre pues te habla de un teléfono que te puedes encontrar y que lleva detonante que ha puesto una banda terrorista para que te explote en la cara también obviamente el 11S ha sido muy importante en el mundo de las leyendas urbanas a partir de ahí se crearon un montón de leyendas relacionadas con terrorismo con atentados se volvieron cada vez además más racistas intentando meterse más con las poblaciones marginales de cada sitio y de hecho si nos damos cuenta donde surgen verdaderamente estas leyendas urbanas suelen ser por ejemplo esta de la pandilla sangre pues en almería en sitios donde a lo mejor tienen bastantes problemas con la inmigración parece que es el mejor caldo de cultivo para intentar pues crear miedo en la población y que nos asustemos de esta gente que viene de otro país hablabas del 11S circuló una información que decía que 5.000 judíos que vivían allí trabajaban de repente no fueron a trabajar ese día porque alguien les había avisado que iba a ocurrir algo leyenda urbana sí hay muchas que relacionadas con el 11S que muchos compañeros han investigado y que han intentado esclarecer sobre ese edificio también hubo muchas como que el director de seguridad del edificio no había ido a trabajar ese día sobre las acciones que hubo en bolsa y que algunos decían que habían comprado o vendido el día antes y luego a partir de ahí empezaron a circular muchas pues de gente que se encontraba con una persona de rasgos árabes en un supermercado y por ayudarle le daba la clave exacta del día que iba a haber un atentado o que iba a haber y le decía pues no pases por este supermercado tal día tal hora y verdaderamente le tenía asustado durante un buen tiempo yo creo que con el mundo árabe con los chinos ha habido muchas leyendas que se han creado precisamente a partir de de esos atentados la forma que se propagan ahora evidentemente es internet ¿no? básicamente sí, yo creo que sí yo creo que básicamente es internet que van a bueno a una velocidad de relámpago diariamente estamos recibiendo tres, cuatro leyendas urbanas constantemente en nuestro correo electrónico luego la televisión o los medios de comunicación que a veces sin querer damos pie a pequeñas leyendas urbanas que las contamos como si fueran ciertas y que la gente simplemente por el hecho de haberlas escuchado se hace suyas y empieza a divulgar de una manera muy rápida yo recuerdo por ejemplo una que se contaba de que teníamos que tener precaución porque la puerta de los supermercados había personas que te mostraban un perfume determinado te decían que su empresa había quebrado y que lo estaban vendiendo a la mitad de precio y que cuando ibas a oler la fragancia que te ofrecían verdaderamente era una droga que te adormecía y que te robaban todo lo que llevabas todas las bolsas de supermercado y todo lo que tenías eso se propagó como la pólvora y obviamente estuve mirando a ver si había habido alguna denuncia parecida de algún aerosol en un supermercado y nunca hubo aunque también tiene su parte de realidad porque sí que descubrí que ha habido varias denuncias por no decir numerosas denuncias de gente a la que se le han colado en el piso le han echado un spray para adormecerlos y a partir de ahí les han robado en medio de la noche ¿parte de la culpa de que todo esto se extienda quizás sean de los periodistas nuestra por no contrastar las informaciones? efectivamente yo creo que a partir del 11S por ejemplo se contaron muchas historias incluso se hablaban de las profecías de Nostradamus en relación al 11S con una profecía que se inventaron exactamente se había inventado un estudiante americano y que todos los medios de comunicación yo creo que cayeron en la cuenta de que era cierta o sea que sí que tenemos un poquito de culpa leyendas urbanas no las de miedo vamos a dejarlas dentro un poquito las más usuales que anden por ahí funcionando las que más te han impactado a ti ¿cuáles han sido? yo creo que tuve que hacer al final un capítulo que estaba tentado de no hacerlo que eran las leyendas imprescindibles que la chica de la curva el llamado perrito con Ricky Martin y la mermelada famosa que fue una historia bastante tremenda que sucedía en el programa sorpresa sorpresa la del hombre rana que aparece en un incendio o la de los cocodrilos en las alcantarillas yo creo que esas son un poco las que más conoce todo el mundo y las que más habla de ellas ¿el hombre rana que es? que de repente sí en un incendio pues paseando entre los restos del incendio pues se encuentran con que en uno de los árboles hay un hombre quemado totalmente con lo que parece ser los restos de un traje de hombre rano traje neopreno de bucear exactamente entonces bueno pues la leyenda urbana cuenta eso que la ha recogido un avión de los que reposta agua en algún embalse y se lo ha llevado y luego lo ha soltado allí cosa que estuve investigando un poco para ver qué tipo de cerramiento tienen esos aviones y llevan una red muy fina en la que no se pueden llevar absolutamente nada ya hablas en tu libro también quiero que me cuentes alguna otra de esas de las que más circulan de Marilyn Manson que tiene que ver con las leyendas de este personaje bueno pues este personaje yo creo que es de los que más han inventado historias extrañas sobre él yo creo que algo que tienen las leyendas urbanas es que algo que nos da miedo que nos asusta o que no nos convence de repente empiezan a surgir muchas historias alrededor de él y de Marilyn Manson yo creo que es el artista que más leyendas se han inventado sobre él desde que tenía el cadáver de su abuela metido en casa desde que se había hecho un honorable sin operaciones que mataba en el escenario todo tipo de animales que bebía sangre en fin yo creo que ha sido de los artistas que más se han inventado leyendas urbanas con esos y con las bandas así un poco más de música rock yo creo que el rock duro ha dado leyendas bastante importantes pues como por ejemplo la que se iban a pegar en un momento dado dos bandas creo que en este no me acuerdo muy bien si eran Manowar y otra banda de rock que habían quedado un día determinado para pegarse entre ellos para quitarse la rivalidad entre los fans en fin yo creo que se han creado muchas con el mundo del rock and roll también ha habido muchas muchas leyendas más leyendas indispensables antes de pasar a las de miedo que creas que a ti te han impactado bueno yo creo que otras tiene que ver también mucho con animales yo creo que en los animales también me llevé una sorpresa porque yo me pensaba todas relacionadas con las arañas con los insectos esas me daban mucha grima el incluirlas en el libro algunas de incluso la escayola que lleva la niña pequeña que no hace nada más que quejarse y quejarse porque algo le le molesta dentro de la escayola y que no le dan importancia y que al final cuando le van a quitar la escayola se dan cuenta de que un gran gusano la había crecido dentro porque la escayola tenía más tiempo del debido y la había prácticamente comido toda la carne no solo le quedaba solo le quedaba el hueso pero investigando me di cuenta de que había habido varios casos de gente que verdaderamente habían tenido bichitos dentro por ejemplo del oído una alemana que notaba como le rascaban con la uña en el oído y la mujer al final desesperada acudió al médico y le había anidado una arañita dentro de su oído y había crecido y la tenía por dentro del oído y esas de arañas insectos los perros por ejemplo dan muchas leyendas urbanas ese perrito que viene de Estados Unidos a veces tiene más riesgo más lo hacen como algo más racista la historia y viene a lo mejor de México o de Venezuela y es un perrito que en un principio se ha traído una pareja porque les ha dado mucha pena y lo han traído medio camuflado con el pasaje y al final al perrito lo dejan con el perro de un amigo ese fin de semana porque se van de viaje y cuando regresan es un espectáculo de sangre y de despojos del animal porque lo que verdaderamente era una rata que ellos no conocían muy bien una gran rata que se habían traído confundido como si fuera una mascota más historias que yo quiero recordar y preguntarte lo de las brujas de Blair ¿te acuerdas de la película? ¿esa fue una historia real? yo en ese caso fíjate esa leyenda no la he investigado ni esa historia no tengo fíjate ninguna de brujas tengo muy poquitas la verdad es que me he dedicado más a recopilar a lo mejor de bebidas de comidas bueno tenemos hay cerca de 12 capítulos y son más de 200 leyendas urbanas pero por ejemplo de brujas si es curioso que no he tenido uno pero claro tengo tantas en el tintero o sea yo cuando tuve que cerrar ya la edición dije bueno vamos a parar aquí porque son tantas las que además cada día van llegando y las que me voy enterando cada día que bueno es increíble lo de los caníbales ¿te acuerdas de aquella película también que era en Sudamérica que eran al final unos caníbales ¿eso es cierto? efectivamente pues yo creo que ¿sabes qué ocurre? que la mayoría de las leyendas urbanas nunca vamos a descubrir si ha habido algo real o no porque cuanto más queremos acercarnos a las pruebas más nos vamos despistando en este caso lo mismo esa grabación ese supuesto caso que al final yo creo que no vamos a encontrar en los medios de comunicación si encontramos algún documento va a ser siempre falsificado y nunca vamos a llegar a los orígenes de las leyendas ¿la que más te haya llamado la atención a ti? ¿más te haya impactado? ¿más te haya llegado? a mí me impactaron mucho sobre todo hubo una que sinceramente yo estuve cerca de una semana malo imaginándome la escena y que además fue muy curioso porque mi madre me llamó y fue una de las primeras que leyó y me dijo pero hijo mío ¿esto cómo ha podido ser? ¿esto es verdad? ¿no es verdad? y le dije no, no esto es una historia inventada de una niña que está en un colegio interno en Londres una chica de unos 14 o 15 años que depende de los resultados de un examen para saber si continúa o no en ese colegio de pago con unos padres muy estrictos que sabe que si suspende ese examen para ella va a ser la perdición porque va a tener grandes castigos le traen la hoja del examen con las respuestas ya hechas y se da cuenta de que el examen lo ha suspendido automáticamente a la chica se le cae el mundo encima abre su pequeño plumier que tiene sobre la mesa coge dos lápices afilados se los introduce en la nariz y se balancea contra la mesa pegando fuertemente con la cabeza y atravesándose con los dos lápices el cerebro pensar en esa escena en pensar verdaderamente el impacto de ese golpe contra la cabeza contra la mesa y demás ahí me tuvo como una semana que bastante bastante complicada se me ocurre preguntarte no puede pasar al contrario de repente la gente joven que anda en internet por ahí navegando vea esto y lo quiera imitar como pasa en muchos comportamientos de hecho hay algunas que han sido imitadas por ejemplo lo de Verónica la historia de Verónica bueno pues esto se supone que es una chica que le empiezan a contar una historia que ha sucedido en un colegio de unos amigos que jugando a la ouija pues había una chica que se llamaba Verónica que como que no la hacía no les daba mucha importancia al juego de la ouija y se reía de ellos tanto se rió de la extraña historia con la ouija que estaban haciendo los compañeros que en un momento dado parece que el espíritu se aparece ella tropieza se cae y termina muriendo en el colegio con mucho tiempo después a una joven le cuentan esta historia y también se ríe de lo mismo esto es mentira entonces dicen bueno cuenta la leyenda que si tú te apareces frente al espejo a las 12 de la noche con una vela desnuda y delante del espejo le dices tres veces la palabra Verónica se te aparece el día que vas a morir y como va a ser tu muerte esta chica se ríe se burla de lo que verdaderamente le están contando y decide que va a ir al día siguiente por la noche con los compañeros a ese mismo colegio esta chica llega por la noche se desnuda ya sola en el baño con una vela la enciende y a las 12 de la noche recita las tres veces la palabra Verónica frente al espejo y allí ella descubre horrorizada que se ve ya muerta pero con su misma edad se queda horrorizada que en ese momento claro cae para atrás se golpea la cabeza y en el instante muere yo tengo gente que me ha dicho que han hecho la historia de Verónica y algunos con resultados me han dicho que bastante curiosos y sé que muchos adolescentes en algún momento de su vida se han puesto frente a un espejo a las 12 de la noche y han dicho esas palabras de Verónica 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 yo por si acaso no lo haría dentro de un momento nos vas a contar algunas de esas de miedo a miedo los chinos es verdad que no los entierran que esa leyenda de los chinos que no hay tumbas de chinos en nuestro país fíjate eso es curioso y además es curiosa la noticia que también nos venía hace unos días de que la policía china está muy preocupada porque tú sabes que en China no se pueden enterrar a los cadáveres fue una ley que se promulgó hace bastantes años y entonces la gente incinera los cuerpos pero que pasa que hay muchas personas que desean que sus muertos descansen en la tierra descansen en paz y entonces lo que están haciendo es que se están organizando mafias en las que por un determinado precio tú llegas encargas a la mafia un cadáver esa mafia se encarga de secuestrar mendigos personas de poco dinero gente que no tenga mucha familia los asesina y te entrega el cadáver que tú das el cambiazo por el tuyo incineras a la persona que te ha traído la mafia y tú a tu familiar lo entierras y le das el descanso que tú crees que debe tener bueno ya son cerca de 100 más de 100 casos los que han ocurrido en China y tienen bastante sorprendida la policía y están investigando bastante toda esta historia que está dejando a toda la población como helada y a partir de ahí pues sí aquí en España siempre se ha hablado de que los chinos pues no se les enterraba y que directamente utilizaban su muerte para traer nuevas personas con su identidad hay quien dice que ese además es un tema que yo quiero investigar más profundamente y hay quien dice que simplemente que los mandan a China para que descansen allí y que por eso no se entierran en nuestro país pero sí que es cierto que la leyenda está ahí como que por ejemplo los chinos tienen cerca o algunas ventajas por el hecho de montar sus tiendas que no pagan impuestos efectivamente ¿eso es cierto? no, no es cierto eso sí que no es cierto no tiene ninguna ventaja lo que pasa que sí que es verdad que bueno pues los empresarios de la zona en cuanto ven aparecer una tienda de asiáticos pues ya temen por su negocio porque la competencia va a ser dura sin duda las leyendas has comprobado que van cambiando es decir que surgen con un aspecto y van transformándose dependiendo de quien las cuente donde sí como hemos dicho dependiendo del lugar en el que estén ubicadas de repente se cuenta de una manera o de otra incluso se intentan llevar personajes reales para que la leyenda urbana cobre fuerza en el caso de esta que era bastante graciosa de Ricky Martin con la mermelada y demás si nos damos cuenta y nos damos un paseo por el mundo descubriremos que esa misma leyenda se cuenta con el actor de moda en el país determinado con el programa de moda en el país determinado y pasa igual con la leyenda urbana por ejemplo de la pandilla sangre donde en otro sitio pues se contará como que en vez de ser una pandilla de dominicanos es una pandilla de africanos en otro sitio de chicanos en fin que cada uno la irá amoldando a su situación y a su región ¿y por qué crees desde un punto de vista psicológico que tiene tanto impacto? es decir ¿por qué la gente se implica tanto y dice que eso es cierto que su primo lo ha vivido que ellos mismos lo han vivido? ¿por qué llega a meterse tanto dentro del inconsciente? pues yo creo que por el hecho de intentar ser protagonistas cuando estamos en una reunión o estamos con amigos el contar una historia que a todo el mundo deje sorprendido yo creo que eso nos da un valor ante los demás o conocer algunas historias que otros no conocen que es muy importante a mí me llegó a pasar el caso de estar en una mesa con amigos en una boda y contarme una leyenda urbana que hay terrible de unos amigos que le quieren gastar una broma al novio y no se les ocurre otra cosa que ponerse en una careta de la matanza de Texas y aparecer con una sierra eléctrica en la boda para cortarle la corbata obviamente cuando están todos agarrando al novio para cortar la corbata alguien dice venga sonreír a la foto todos miran a la foto y automáticamente esa sierra eléctrica le corta el novio al cuello el cuello al novio y bueno lo termina matando su propio amigo ahí en vivo y en directo bueno pues en una boda a mí me lo han llegado a contar como cierta y ocurrido en una boda de un amigo y yo le tuve que decir mira vamos a ver cógete mi libro que viene en la página tal esta leyenda urbana y esto que me estás contando es una historia que cuando intentas investigar en qué boda fue en qué año en qué día para ver si en las hemerotecas existe algún suceso de estas características te das cuenta de que simplemente es una historia inventada espacio en blanco un viaje al mundo de lo desconocido esta noche con Alberto Granados hablando de leyendas de leyendas urbanas que a veces tienen algo de realidad a mí me gusta mucho pasar miedo me encanta pasar miedo pues así que te lo dejo en tus manos cuéntanos historias de esas leyendas bueno fíjate yo creo que a veces impresionan más las historias que podemos tener cercanas a las que son más lejanas de nuestro entorno y hay una que a mí me sorprendió bastante porque todas las que tienen que ver con el inframundo con el mundo del demonio del misterio y demás eso yo creo que a la gente les entra un poquito más de temor y hay una que a mí me llamó mucho la atención que es de una persona que tiene una perrera y de repente les llegan con un perro de estos lazarillos y se lo vienen a entregar porque el perro pues es un desastre no es capaz de estar con ningún dueño y este buen hombre que siempre recoge animales y que es una persona cristiana y demás bueno pues acepta a ese perro enorme con esa mirada tan extraña y lo acepta dentro de su perrera le dicen que bueno que tenga cuidado que es un perro peligroso que se llama Lucy y que bueno que tiene una mirada un poco inquietante este hombre bueno pues lo pone en la perrera y una de las veces que le va a ofrecer comida se agacha un poquito y de su cuello sale el crucifijo que llevaba prendido y automáticamente el animal se vuelve loco pero se vuelve loco que empieza a babear empieza a destrozar la jaula este hombre se guarda el crucifijo pensando que ha sido eso y ve como el perro se calma vuelve a enseñarle el crucifijo y el perro se vuelve loco entonces este hombre le da por para enoyarse con la historia y decide preguntar que había pasado con este perro cual había sido su camino hasta llegar allí y resulta que empieza a hablar con el cuidador del perro y le dice si la verdad es que el primer dueño que tuvo Lucy bueno pues era una persona que sin querer bueno pues estaba con el perro con el animal y el animal sin querer lo puso delante de un autobús y el autobús lo arrolló bueno como sería que el animal se comió hasta los trozos de ese pobre hombre de impresionado por lo que había ocurrido a su amo luego lo cierto es que bueno le cambiamos de dueño para ver si recuperábamos al perro y el siguiente dueño también se cayó sin querer en el estanque del retiro mientras paseaba con él y le decidimos que le poníamos una mujer para ver si al estar con una mujer cambiaba el carácter del perro y esta mujer pues se cayó sin querer en el metro y fue arrollada por uno de los vagones en los vagones del metro el hombre empezó a escuchar estas historias horrorizado pensando que verdaderamente ese perro era algo misterioso y distinto y decidió acabar con su vida en una de las comidas le puso veneno al perro y se lo acercó para dárselo para darle al perro esa comida envenenada y él decía decía yo puedo jurar que aquel perro mientras comía aquella comida envenenada levantó la vista y me sonrió curioso no sé si verdaderamente conocía bien el destino que iba a tener su vida o se lo imaginaba pero bueno hablas en tu libro antes de que cuentas otra de espera entrevista con Giorgio Arezzo ¿esto qué es? porque sabes que ocurre en esa leyenda urbana que estábamos hablando de Ricky Martin y el perrito y la mermelada todo sucedió en un programa que se llamaba Sorpresa Sorpresa que en aquel momento dirigía Giorgio Arezzo entonces le localicé él estaba de productor en México y le localicé para preguntarle por aquella historia curiosa y él me contestó pues eso que había sido una invención que tuvieron que salir a los medios de comunicación pero que se armó en su momento tal revuelo que tuvieron que ofrecer un millón de pesetas de las de entonces a aquel que diera alguna prueba o alguna cinta con aquella grabación famosa que se supone que había ocurrido y bueno hasta hoy decía él que él seguía con ese millón en el banco que no sabía si lo tenía o no pero que obviamente no había salido nadie a contar nada Más historias de terror de miedo Bueno pues me llamó también mucho la atención porque yo creo a mí me impresionaban mucho también las de carreteras hoy en día hay mucha gente que a veces te pregunta bueno y por qué no hay tantos misterios como ocurría antes por qué no hay tantas historias como conocíamos antes parece que desde el año 2000 casi no hay casos de misterio y si es cierto que antiguamente cuando la gente tenía que desplazarse a caballo o andando desde terrenos que estaban bastante alejados por la noche sin ninguna luz eléctrica yo creo que era el caldo ideal para que ocurrieran todas estas historias y ocurrieran todas estas cosas curiosas y la carretera tiene algo de especial que conmigo por ejemplo cuando viajo por esas pequeñas carreteras en las que no están iluminadas que solo tienen dos sentidos fuera de las autopistas fuera de las autopistas entonces cuando a uno verdaderamente está más a flor de piel todos los sentidos donde de repente a uno se le aparece la chica de la curva o se le aparecen mil cosas extrañas que no le puede dar explicación las historias de carretera a mi me llamaban mucho la atención y había una bastante curiosa de un vendedor que tenía que atravesar de vez en cuando un sitio que le llamaban el bosque de los suicidios porque decían que los parejas de jóvenes se marchaban a suicidar allí entonces bueno pues este señor pasaba por una de las carreteras de noche sin ninguna circulación y de repente con los faros descubre a una chica aterrorizada que sale a su encuentro a la carretera para el coche la intenta atender y entonces le dice que son una pareja de novios que no les dejaban seguir juntos y que habían decidido acercarse hasta ese lugar para suicidarse que el chico había tomado muchas pastillas que ya se había tomado unas cuantas pero que se encontraba bien que si por favor les podía llevar hasta el hospital más cercano entre la chica y este señor montan al novio de la chica en el coche que parece fallecido ella también se monta en la parte trasera del coche y él se dirige rumbo al hospital cuando llegan al hospital automáticamente salen los enfermeros recogen el cuerpo él no se da cuenta muy bien de este chico y automáticamente él ve que le llevan la gente de seguridad lo llevan hacia una sala y el médico pues viene hasta él y le empieza a preguntar que qué es lo que ha ocurrido este hombre le cuenta la historia y dice pues yo le tengo que decir que lo que usted traía aquí era el cadáver de un chico y una chica fallecidos hace cuatro o cinco días entonces el hombre se queda bastante asustado y temeroso pensando que bueno contando su propia historia otra historia que había sucedido y que en realidad había sido otra de la que se había imaginado la última quiero que nos cuentes la última me has dejado hecho polvo con eso la chica la curva no existió ya te contaré con 10 cosas de la curva bueno yo te puedo contar por ejemplo nunca te ha pasado nada yendo por ahí por la gratera a ti cosas sí me ocurrió alguna cosa curiosa y además la conté una vez que al final viendo lo que había sucedido pude decir no me ha pasado nada pero tuve unos momentos bastante angustiosos yo me dirigía por una carretera desde Jerez a Rota en Cádiz es una carretera muy poco iluminada y justo en uno de los laterales se encuentra la base aérea de Rota y ese lugar es muy misterioso y mágico es una carretera muy especial y de repente en medio de la noche yo he viajado con mis dos niños pequeños detrás veo una luz en frente pero en horizontal como si de repente pum pum se iluminaran como unos fluorescentes enormes y estaba quieto delante mío yo en un principio no le di mucha importancia empecé a pensar qué es lo que podía ser pero ya cuando mi niña me dice oye papá ¿te has dado cuenta de aquello que está en el cielo? pues le dije sí, cariño no sé qué puede ser pero y aquello de repente volvió a encenderse un poco más y a una verrocidad meteórica desapareció lo que pasa que lo pude seguir con la mirada y de repente vi cómo sacaba esa extraña nave una especie de ruedas y aterrizaba en la base aérea de derrota y se trataba de un avión espía estos aviones triangulares que alcanzan unas velocidades increíbles y que obviamente no es nada parecido a lo que hemos visto en los cielos yo estoy convencido que si no lo hubiera visto aterrizar automáticamente te estaría contando que había visto un día o una noche determinado un ovni eso seguro la última historia de terror de miedo bueno pues historias que al final fíjate también casi se convierten en realidad porque anda que no ha habido desde hace un tiempo noticias de cosas ocurridas en los andenes del metro en los vagones desde policías o gente de seguridad que ha pegado a personas asesinatos suicidios la verdad es que el metro da que es un caldo de cultivo muy importante para leyendas y qué decir si de repente tienes que ir por el metro y empiezas a recorrer uno de esos vagones o uno de esos túneles medio vacíos sin casi iluminación y la verdad que uno empieza a lo mejor a escuchar unos pasos a lo lejos eso yo creo que inquieta bastante inquieta bastante por ejemplo a una chica que está esperando a altas horas de la noche ya esos últimos vagones que casi llegan sin pasajeros y en el último vagón justamente en el que se va a montar ella va leyendo su libro pues enfrente de ella ve un trío muy extraño dos personas de rasgos sudamericanos con una mujer en el centro pero la mujer no hace nada más que mirarla fijamente ella está leyendo su libro y de vez en cuando levanta la mirada y piensa en el descaro de aquella mujer que no le aparta la vista y que todo el rato le tiene puesto la mirada como perdida en sus ojos de repente en la siguiente parada monta un señor que se sienta a su lado y le dice por favor acompáñame a la siguiente parada no hables no digas nada simplemente acompáñame y confía en mí por favor sal conmigo en la siguiente parada cuando el metro llega a la siguiente parada esta chica se baja con este hombre y le dice perdona que no te haya dicho nada antes pero soy médico y acabo de ver a esa mujer que iba sentada enfrente tuya y que esa mujer iba muerta sostenida por esos dos hombres que la llevaban acompañando a cada lado de ella y esta chica pues igual pensando que aquella mujer tenía una mirada penetrante fijada en sus ojos y resulta que había sido asesinada en el vagón del metro y iba escoltada por dos personas leyendas historias que a veces no son reales pero que otras muchas acaban o tienen su origen en la realidad o acaban convirtiéndose en reales ¿vas a escribir más? ¿más libros de leyendas? bueno pues estoy haciendo ahora preparando otra cosita que va a sorprender mucho relacionada con el mundo de las leyendas urbanas que no te puedo adelantar mucho más pero que creo que va a sorprender y en un futuro sí yo creo que tengo tantas recopiladas que volveré a la carga segunda parte tardará un tiempo porque antes tengo otro proyecto entre medias pero sí tengo intención de seguir con ellas porque me apasionan Alberto Granados un placer que hayas estado en el espacio en blanco si hay alguien que se pueda si quiera poner en contacto contigo para contarte leyendas pues mira hay un mail que es tusleyendasurbanas arroba yahoo.es tusleyendasurbanas arroba yahoo.es y ahí nos podemos poner en contacto y si tienen alguna de estas curiosas pues contármela que estaré deseoso de escucharla compañero leyendasurbanas escrito por Alberto Granados editado por Aguilar un libro con el que pueden pasar un buen rato y tener cuidado porque a veces las leyendas se convierten en realidad muchas gracias espero volver a verte en el espacio en blanco para seguir un fuerte abrazo un placer un placer un placer Uno de los enigmas más controvertidos de los últimos tiempos es el de los ovnis Esos extraños objetos que vienen observándose en todo el mundo desde siempre Pero especialmente desde 1947 Se han contabilizado ya más de 70 millones de avistamientos En España son miles y sin duda el más relevante es el ocurrido el 11 de noviembre de 1979 en Manises, Valencia Ese día un vuelo procedente de Mallorca con destino a Canarias con 109 pasajeros a bordo Se hubiera obligado a suspender su trayecto La razón, la proximidad de un ovni que puso en riesgo la seguridad del pasaje Volvamos a ofrecer un documento sensacional sobre este caso La caja negra de ese avión Viviremos el avistamiento tal y como en su día lo hizo el piloto de aquel vuelo Javier Lerdo de Tejada Su avión, el TAE 297, despegó de Mallorca Y pocos minutos después unas extrañas luces rojas aparecieron frente a él Este primer corte que vais a oír corresponde al momento en el cual El piloto da parte por primera vez de la extraña observación El tiempo transcurrido, casi 22 años, ha estropeado el documento sonoro Pero creemos que al ser único es cuanto menos significativo Barcelona, TAE 297 TAE 297, indígame Confirmo que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda Aparece unas 4 o 5 millas 297, negativo, no hay tráfico notificado Tenemos dos señales de luces rojas Ahora unas 3 millas a las 10 de nuestra posición Aproximadamente a la misma altura A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora Afirmativo Poco después, y sensiblemente alterado Lerdo de Tejada alerta a las diferentes torres de control de la proximidad del OVNI Del que dijo, tenía el tamaño de un jumbo y estaba a 200 metros de su avión Por ello, y aunque su ruta concluía en Canarias Decidió suspender el vuelo El avión es un tráfico y está aproximadamente en la altura Ahora estamos vibrando el avión 250 Este tráfico andará por entre 23 y 26 A 297, recibido, gracias Barcelona, está a 297 ¿Me confirma el tipo de avión que puede hacer este tráfico? Yo voy a 297, ¿me confirma? Si va en su misma dirección Afirmativo, no tenemos cadáver más cerca Barcelona, está a 297 Solamente puedo ver dos luces rojas fijas, sin flashing FRAE 297 No tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 o inferior Y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado Barcelona, está a 297 He incrementado el rate de ascenso Ahora estoy a través de 280 Y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros Y se aperta cada vez más Minutos después de todo aquello Y cuando el piloto del vuelo ya había tomado la decisión De aterrizar en estado de emergencia Le sugieren la posibilidad de consultar al Ministerio de Defensa A lo cual el piloto responde afirmativamente Reiterando lo extraño de los movimientos que efectúa el OVNI Un OVNI que provocó Que por primera y última vez en la historia Se suspendiera un vuelo comercial 297 desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa Usted ahora mismo ha estirado a 290 Mantengo 290 Me voy para Valencia Rumbo a Valencia De acuerdo ¿Desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible Esa información Porque el tráfico está menos de media milla Y ahora mismo ha bajado un montón Ha bajado Ahora debe estar unos 3.000 pies Por debajo de nosotros De acuerdo Vamos a comunicar con defensa Por si se ha ganado De acuerdo Ahora mantengo 290 Me voy al bordo Valencia Recibido Nosotros hemos puesto primario A ver si localizábamos algún tráfico Y no nos sale nada Notifique Mientras sea posible La posición del tráfico De acuerdo Manteniendo de momento 290 El tráfico se establece otra vez A nuestra altura Casi a 1.280 del nivel Y está subiendo otra vez Y lo tenemos a una media milla aproximadamente Tras el aterrizaje en el aeropuerto de Valencia Fueron muchos los trabajadores Que vieron a los OVNIs En las proximidades de la pista del aeropuerto Minutos después de aquello Un caza de ejército del aire Despegó para tratar de identificar el OVNI Estuvo durante más de una hora persiguiéndolo O entonces cuando el ejército Abrió una investigación oficial Y un diputado Enrique Mújica Formuló al gobierno Una interpelación parlamentaria Pidiendo respuestas Sobre la naturaleza De aquel artefacto Han pasado más de dos décadas Y aún hoy Sigue Sin haber una respuesta oficial Antes Os hemos ofrecido Numerosas grabaciones psicofónicas Vamos ahora A oír una más Esta vez relacionada Con el mundo de los OVNIs La obtuvo El investigador Manuel Carvallal En el transcurso De una regresión hipnótica A un joven Que había sido Supuestamente abducido Un hipnólogo Estaba tratando De recuperar El tiempo perdido Durante la observación En un momento determinado El hipnólogo dice Cuando diga la palabra Laco Recordarás Luego Se produce un silencio Antes de que el testigo En trance Vuelva a hablar En ese instante Se escucha un poderoso alarido Que los presentes no escucharon Pero que la grabación Si recogió Vamos a escucharlo Hasta que yo pronuncie La palabra Laco Cuando yo pronuncie La palabra Laco Tu brazo Volverá a la normalidad Tu brazo Volverá a la normalidad Tu brazo Y terminamos Cuatro horas de misterio Concluyen aquí En la sintonía De Radio Nacional De España Con un placer Compartirlas con todos Ojalá Las hayan disfrutado Y nosotros Por ahora Nos vamos Volveremos el año Que viene En seis días Hasta entonces Les deseamos Que disfruten De estos días Que tengan una buena semana Que recuerden Que es el día De todos los santos inocentes Por si acaso Les hacen bromas Y que no olviden nuestra cita Y hasta las cuatro Les dejamos con un poquito De nuestra mejor música Cuídense Nos vemos Feliz